Calles bien peligrosas para manejar, vean Están construyendo las... Están haciendo las sierras de repente Vienen espantados, vean como es el carro espantado Es peligroso que puede ir a funcionar un accidente Pero... Si uno va a la expectativa No es fácil tener un accidente Porque no va distraído Pero yo lo recomiendo a todos Porque manejamos, que seamos pacientes Que no le metamos la pata Porque recuérdense que cuando va corriendo a excesiva velocidad Es muy peligroso Ya sea una goma que se explote, es muy peligroso Y ustedes van despacio, no hay problema Pueden controlar el vehículo Así es de que yo les traigo este contenido Porque... Espero les sirva de ayuda a ustedes Todo lo que manejamos Lo que nos mantenemos en las calles Así es de que... Aquí... Les quise grabar este video Vean... Esta calle se... Entonces hay carriles Se ha convertido en... Prácticamente... En dos Porque... Ese cristal... Es en dos Pero... Por eso es que hay que... Reducir la velocidad Porque... Hay gente trabajando adelante Vean... Ahí están todos los camiones Que... Le ponen el asfalto Con... La máquina que... Rompen el pavimento Por eso es que cierran... Los carriles Porque ellos están trabajando Y así es de que... Uno pues... Hay que... Manejar y bajar la velocidad Por cualquier cosa... Vean... Un pan de grupo que echa eso... No le falto caliente... Así es de que... Espero que les sirva este video... No olviden de suscribirse... Y... Darle like... Hasta la próxima con ustedes... ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.